máximo ídolo de argentinos que es una locura maradona máximo ídolo máximo ídolo es un lío claro porque quiero que diga el máximo ídolo de los clubes pero no máximo ídolo independiente el máximo ídolo de boca riquelme el máximo ídolo de vélez a ver gustavo máximo ídolo de river gallardo para mí se va un ícono un ícono que es ángel labruna y un ídolo máximo que es marcelo gallardo pero el símbolo el ícono de river en la bruna el beto el beto para mí se ve a ver podemos dividir si querés en los últimos 30 años están entre los cinco primeros máximo ídolo de san lorenzo del magro pipi romagnoli y si ganó todo romagnoli es el máximo ídolo de san lorenzo del magro y ahí se mete el beto a costa la gente muy querida el beto a costa no 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 pero el beto es ídolo no querido no pero no ganó la copa no ya sé pero es ídolo sí sí por supuesto el amigo ortigosa ortigosa el máximo el máximo ídolo de boca riquelme no le pregunte a Racing que no había nacido él Tito Pizzuti no pero la historia la hace Tito Pizzuti ahí nomás Basile para mí está bien y de la historia moderna ¿qué dijo? lo que dijiste es un referente para el hincha de Racing hasta hace muy poquito era el máximo Guillermo Franchera no ¿y de independiente quién? Rodrigo Noya el hincha famoso independiente caramba Rodrigo Noya yo te voy a comparar es un orgullo es un orgullo que uno de los mejores actores de la Argentina sea hincha de Racing no, ídolo ¿y de independiente quién? Rodrigo Noya Bocchini hermanos y detective Bocchini hermanos y detective escuchame escuchó los éxitos Rodrigo Noya pero estamos hablando de ídolo ídolo es un ídolo es un hincha reconocido y que siempre era el referente siempre pone a Racing ahí arriba Franchera claro, por eso valora mucho claro independiente pone a Bocchini pero se estaban cargando se estaban cargando era el mejor no pará te va a tirar con el charme pará repetí los ídolos Pizzuti y Basile Basile a mí para mí poco reconocido a veces Gonzalo de la historia moderna Diego Milito ¿cómo? de la historia moderna de los últimos años moderna sí y Lisandro López pero ¿cuántos títulos tiene Milito? pero los ídolos no son ¿sabes cuál es el tema? para mí los ídolos tienen que ver con los generacionales Batale es el que más ganó en Boca y no es el más importante para mí es generacional Milito no se caracteriza por carisma Milito es importante o fue importante para un cambio de mentalidad Perfumo también Perfumo también Gracias por ver el video.